Ahora ya es muy tarde, que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo, lo tiene otra mujer Ella es digna de cariño, un tiempo como te apreciaste Ahora sigue el camino que le quites tú Ella es digna de cariño, un tiempo como te apreciaste Ahora sigue el camino que le quites tú Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino Y déjame vivir Ahora ya es muy tarde, que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo, lo tiene otra mujer Ella es digna de cariño, un tiempo como te apreciaste Ahora sigue el camino que le quites tú Ella es digna de cariño, un tiempo como te apreciaste Ahora sigue el camino que le quites tú Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino Y déjame vivir Bueno Seguimos gozando, bailamos, disfrutamos chicos Por amor que se fueron Y nunca volverán Hoy quiero seguir tomando Hace el amanecer Estás luchando Entre ropa y copa Recordando tus besos Besos del ayer Estás luchando Con cada una de ellas Levanto mi copa Y tocaré un adiós No te quiero ser No te voy a hacer Pero ya es muy tarde Para volver a empezar No te voy a hacer No te voy a hacer No te voy a hacer Pero ya es muy tarde Para amar ¡Oyeme! Vale Mi gente es heredísima La gente de Yerobateros Mi gente de Yerobateros ¡Claro! Por favor La gente de La Pórvula La victoria No comprendo ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo doy Hasta mi vida No comprendo Tu manera de ser Que le digo A la gente de tu proceder No comprendo ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo doy Hasta mi vida No comprendo Tu manera de ser Que le digo A la gente de tu proceder ¿Acaso no me quieres O ya estás cansada De mi amor? Piensa, piensa bien Y se te arrepienta ¿Acaso no me quieres O ya estás cansada De mi amor? Piensa, piensa bien ¿O te lamentarás No te lamentarás De su sobrino, Willy. La gente del Pitaño, con mucho cariño por ustedes. Los chatos de la cumbia. Vamos ahí, Willy. Feliz cumpleaños. De siete pasos. ¡Vamos, Willy! ¡Esto está hecho! Por amarte, te voy a sufrir. Por carente, no dudaré. Y siempre de amor, mi alma de ti. Te marchaste y no olvidaré. Porque ya no quiero llorar. La vida es así, yo siempre te amé. Amor, nunca me hiciste. Tan solo jugaste con mi corazón. Amor, quisiera que vuelva. Que mi corazón solo es para ti. Ano, mi alma de ti. Amor, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, no. Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura ¡Así! ¡Uy! ¡Ese te lo manda con tu cuerpo, eh! ¡Ese te lo manda con tu cuerpo, eh! ¡Ese te lo manda con tu cuerpo, eh! ¡Ah, si no sabía! ¡La caña 4, papá de San Juan! ¡Ahí! ¡Winny! 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 ¡Sino de lastina para olvidarte! ¡Sino de lastina para olvidar! ¡Ah! ¡Y mis ojos le ven por todas partes! ¡Y me gusta tu cuerpo despertar! ¿Por qué te conocí para kita sea? Si fuera tan feliz haciendo más ¿Por qué? Me quiero parar No sé qué voy a hacer sin la locura Si creo que esto suena hecha realidad Yo que nunca lloré ninguna lágrima Ya no quiero ser juguete de tu mansión Porque te conocí, maldita sea Si quedas feliz así nomás Porque no fui a enamorar Bueno, 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 bueno La gente es chavadísima en la pólvora, la gente es la victoria Para, para Mili, para Yuliza Ahí está para Yuliza, para Mili ¡Feliz cumpleaños! Ahí está la Mili ¡Ajá! Seguimos, seguimos Seguimos bailando, gozamos ¡Vamos! Aunque sea muy lejos Siempre será El amor que tanto amaré Aunque muy lejos te encuentre Siempre mi vida será Siempre mi vida será Amor de mis amores Amor de mis sueños Siempre te amé Los libros en el cielo Con mucho amor Para William ¡Vamos, Mili! Amor de mis amores Como extraño Amor de mis sueños Siempre te amé ¡Oyeme! ¡Vamos, Mili! Para Milagritos Ya se viene William Alciza con más fuerza ¡Obvio! Bueno, chicos Bueno, bueno Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos tomando Gozamos, metamos Disfrutamos Le hacemos recontrolita Purita, purita Purita, purita Para los amigos De Canta Callao Con su cariño Para Rosa La gente De Canta Callao La noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos en la fiesta Y luego Te invité a salir La noche de septiembre La noche de septiembre Con llanto de amor La noche de septiembre Con llanto de amor Salud, salud Los amigos de San Juan La noche de septiembre Vamos a ir Hoy ha pasado un año De veñeborosí Hoy ha pasado un año Y no puedo No te puedo olvidar Y si tú no olvidaste De guardia la gana La noche de septiembre Con llanto de amor Y si tú no olvidaste De guardia la gana La noche de septiembre Con llanto de amor Con llanto de septiembre 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 ¡Satanás Azulza! ¡Por favor! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Y esto es el Alcino! ¡Y esto es el Alcino! ¡Y esto es el Alcino! ¡Vamos! ¡Vamos, vitorámonos! ¡Sigue el último elchabar! Aquí está la challenge de la cumbia de Puerto Rico Enrique Royer La noche de septiembre cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego Y si te olvidas te recuerdas también La noche de septiembre cuando te conocí Y si te olvidas te recuerdas también La noche de septiembre cuando te conocí Ururua, Ururua, Ururua Ururua, Ururua Tanto de amor, Tanto de amor Uuuruua Ucenos me tra USA ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!